de querer agotar por lo menos toda nuestra paciencia, no queriendo atendernos porque el primer momento, recuerdo, cuando subimos los últimos cuatro concejales nosotros mandamos una nota para poder reunirnos con él y nunca hubo una respuesta después de lo que dijo Mariana de pararnos en su puerta, de pedirle también al presidente del bloque oficialista una reunión y también negándola, creo que es porque realmente no tienen respuesta hacia todas las reclamos que estamos haciendo y tomar estas medidas es realmente un atropello hacia toda la legalidad que existe yo creo que es lamentable la situación porque nosotros estamos acá porque nos botó la gente y porque la verdad es que nosotros queremos discutir cada uno de los proyectos que se presentan y de esta forma lo que ellos tratan de hacer es que nosotros no estemos en el recinto para poder discutirlo porque no tienen argumentos para refutar lo que nosotros decimos entonces en varias ocasiones ha pasado eso, cuando Mariana le plantea a Herrera una situación cuando también Mariana hoy planteó esto y que Benítez saltó con cualquier otra cosa también es que no tienen los argumentos y por eso mismo hacen estas cosas para que nosotros las tengamos en el recinto y poder discutir cada uno de los proyectos que están ahí lo último, bueno, nosotros ahora le vamos a hacer una, le vamos a facilitar una denuncia que vamos a hacer desde la fecha, una copia de la denuncia penal que vamos a hacer contra cobreros y compañía por violación de los deberes de funcionarios públicos, abuso de autoridad e inclusive falsedad de documento público en el expediente de San Miguel, el pedido de informe que en su momento presentó Reinaldo para pedirle explicaciones al ejecutivo de por qué no militaba la cancha aparece concluido el expediente con una cita de cobrero que dice atento lo resuelto por el cuerpo el día 24 de abril o el día 11 vaya al archivo el expediente, cosa falsa que jamás en ninguna sesión se trató el expediente de San Miguel en absolutamente ningún punto de nada aparece como tratado en ese día y no estaba dentro del orden del día o sea, los expedientes a tratar son los que entran en tiempo y forma y están dentro del orden del día o sea, no se trató nunca, primero lo sacó del orden del día que tendría que haber estado, después para justificar, porque gracioso en realidad yo creo que hay como una total ignorancia por parte de cobreros pero absolutamente, porque hay cosas que no le gusta que se trate porque cree que le va a molestar al intendente, supongo y que entonces, bueno, lo saco, lo arranco de la orden del día con total impunidad pero las cosas se hacen dentro de lo que te da, el margen de la ley entonces no podés hacer, bueno, esto no me gusta, no lo voy a tratar y además la complicidad del resto de los concejales porque acá hay complicidad, no me interesa a mí si hay ignorancia, inocencia acá hay responsabilidad, uno asume la responsabilidad en este caso que le dan un mandato y tiene que asumirlo como tal cumpliendo todas las normas, todas las reglas porque si no la ley te castilla, esta es la verdad, por eso la denuncia entonces, ahí se creen impulsos, dicen, bueno, vamos a hacer es como una canchereada moluda, esta es la realidad porque en realidad no tiene nada de picadillas ni nada es decir, se están condenando se están condenando a nosotros ahora, bueno, la impunidad puede ser que las justillas tendrán fiscales comprados, juegueses comprados es otra historia, pero en realidad acá están violando todo es, este, en realidad asombroso porque vos hiciste sentar y decir bueno, hoy le proponíamos resolver un problema es decir, se votaba sabiendo yo creo que, me imagino que sabe hay algunos que yo hablé, que nunca hablé así, que me preguntaba cómo era uno de ellos y entonces, los muchachos tienen que leer, usted tiene una responsabilidad ustedes van a ir presos ustedes van a ir presos porque están violando todas las normas, todas las leyes y se votan expedientes importantes también tenemos problemas con las comisiones que no, 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 no no se manejan dentro de la legalidad tampoco es decir, acá se le hizo el reclamo cómo se designaron los presidentes los presidentes se designan votando entre sí entonces están convencidos están convencidos de que la designación, la interpretación que ayer hablaba con uno, me dicen no, pero el presidente tiene sí, el presidente tiene la facultad de designar los que van a integrar a esa comisión pero es muy claro el reglamento dice que entre sí elegirán el presidente tiene que haber un acta donde coste también todo lo tratado no hay tampoco o sea, ¿qué legalidad tiene? si a alguien se le ocurre revisa cómo funciona en este caso la comisión que sale con dictamen es importante puede ser anulado puede pedir la anulidad porque no está conforme a la ley todo esto claro, se viene haciendo nadie revisa nada bueno, por ahí puede aparecer alguien que o nosotros mismos descubrimos alguna ordenanza que no siguieron los pasos legales bueno esa ordenanza puede ser anulada puede ser cuestionada ante la justicia bueno, esta es la gran responsabilidad que tenemos cada uno y no saben tampoco porque tenemos una carga pública el consejero tiene una carga pública aparte del poder de esa responsabilidad que se tiene entonces uno no entiende busca por todos los medios de que las cosas se discutan dentro de la legalidad y no no se consigue caprichosamente por eso yo pregunto pregunto a ustedes que estuvieron con él digo ¿qué dicen? porque no ustedes saben qué dicen ante estos dos hechos sucesivos de incumplimiento de lo legal yo la verdad no sé no, no, no ni siquiera lo entiendo como una estrategia por todos siempre la estrategia va dentro de la ley dentro del marco de la ley lo que dice Reynaldo es real nosotros tenemos una estrategia ¿sí? tenemos una estrategia para rebatir o poder ir en contra de todo lo que está pasando ellos no tienen estrategia lo que tienen ellos es una bajada de línea ¿sí? y actúan en consecuencia esto nos pasó ayer con el tema de querer hablar con el presidente del bloque del frente renovador con Marcelo Benítez ¿sí? Marcelo Benítez no nos atendió en ningún momento pero no es porque no querían sino porque seguramente viendo cómo era la situación dentro del consejo tenía una bajada de línea de no atenderlo no lo tenía el presidente pero no lo atendió el presidente del bloque de ellos y mirando cómo está la historia dentro del consejo no vamos a lograr que Beto Cobrero modifique nada porque él también actúa en consecuencia a lo que él hace acá adentro él espera la bajada de línea desde arriba quien es el jefe del que es Carilino o sea actúa por respecto a lo que Carilino pide no sé si es tanto como decía Rémerlo que por temor a que Jesús esté expuesto en algo arranque algo de adentro ve lo que le dice muestra lo que parece lo lleva para arriba al cuarto piso lo muestra y le dice esto no esto sí esto no esto sí y actúa en consecuencia ayer pasó algo similar después de que nosotros estuvimos ocupando las bancas porque nos corresponde porque lo que es el consejo deligrante es de todo y de todo quiere decir de la población de Marvina Sargentina nosotros somos la representación de un sector importante de Marvina Sargentina dentro del consejo deligrante después que pasó lo que pasó este hombre terminó yendo al cuarto piso a ver qué hacía a pedir que le dijeran de cómo tenía que actuar y lo que le dijeron fue lo que dijo ahí porque no creo que le salga espontáneamente no estoy diciendo que sea una persona que no esté destruida estoy diciendo que es una persona que no piensa políticamente actúa como un comerciante entonces la idea es ver cómo puede continuar esto que es lo que estamos haciendo ahora y no esperemos nada de los dos lados del otro lado no esperemos nada de ninguno de los 16 o 15 que son no esperemos nada porque los muchachos actúan con respecto a lo que le dicen no tienen pensamiento propio y el pensamiento propio que tienen lo tienen por afuera vos te sentás y charlas con alguno y los muchachos saben que lo que están haciendo está mal pero no lo pueden decir la idea es que esto cambie si no actúa la justicia con respecto a lo que vamos a presentar dudo que que esto tenga otra realidad a partir del 22 el 22 vamos a ver cómo actúan si hay la posibilidad de que se haga el día 22 de mayo la sesión que viene si la modifica va a depender mucho de lo que venga del ejecutivo porque ellos no presentan nada de los barrios donde representan o de los barrios que vienen de las localidades que vienen porque es un paraíso la localidad donde viven los concejales del Frente Renovador no tiene pareja yo estoy segura de que muchos de los concejales del partido oficialista deben estar de acuerdo con algunas cuestiones con nosotros porque se ven haciendo cuando nosotros hablamos que afirman con la cabeza pero hacen la mirada hacia arriba en un momento y le niegan que digan que no que no 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 ha pasado hoy cuando habló Mariana y cuando habló Reynaldo he visto a concejales que afirmaban con la cabeza que estaban de acuerdo con lo que se planteaba pero tienen esa esa rigidez que no pueden decidir por ellos mismos qué hacer en ese momento no saben que hay una independencia de poderes no saben ¿Fueron notificados sobre la denuncia que recibieron ustedes por lo que se ha ido ayer? No estoy no estoy no hemos entrado oficialmente supuestamente hay una denuncia por haber violentado alguna puerta creemos pero la verdad que no tenemos bien en claro qué es hasta que no nos notifiquen no se violentó ninguna puerta si fuese eso no se violentó nada ni una puerta ni una ventana ni nada ni a una persona ni nada lo que se violentó fue la ley y fue cobrero ese violentó la ley y el reglamento ayer había sesión y no ni aparecieron nosotros nos presentamos ustedes fueron testigos de eso gracias ¿alguna duda? consulta